Sobre todo quiero aclarar, señora, que esta miel y esta agua y la ralladura de limón va para el final. Hace un almíbar y al final le podemos mojar para darle todavía más humedad. Así que acá vamos a poner la manteca, que ya saqué por supuesto un ratito antes de la heladera, y le vamos a agregar el azúcar y con un batidor manual le vamos a dar unas vueltecitas acá y luego le vamos a agregar dos huevitos y le vamos a agregar la harina con el toquecito de polvo de hornear y por supuesto el infaltable, el yogur natural de la pradera. Así que damos una vueltecita, hacemos un pequeño cremado. Acá por ejemplo también podemos usar si queremos azúcar impalpable, así que le damos una vueltecita acá a la manteca con el azúcar y inmediatamente después de que se una acá, vamos a agregarle los huevitos, Dani, si se pueden. Por supuesto, te lo voy agregando, profe. Espérame un segundito, acá le mezclo un chiquito mejor. ¿Esto quieres que te saque la manteca? Sí, claro, quiero que me saques la mantequita que quedó atrapada ahí en el batidor manual. ¿Por qué se atrapa la manteca? La manteca se atrapa por la cremosidad que tiene. No se le puede poner leche. Podríamos, pero nosotros en este caso hoy hacemos con yogur, ¿verdad? Es que, ah, claro. Y si le ponemos yogurcito así medio para darle humedad, consistencia. Claro, por supuesto que sí. Ahora agrego los huevos, que siempre está bueno primero agregar uno, luego agregar el otro. La vaquita está súper atenta, atenta a esta receta, sí, ya quiere probar la vaquita, esta tortita de yogur. La vaquita chiquitita. Claro. Le quedó la vaquita, ¿eh? Bueno, no te preocupes porque la profe Rocío hace las recetas que salen o salen. Con una pequeña balanza, con un pequeño pesito, te va a salir la receta. Decidme, esa receta no tiene permiso. Porque salen o salen. Salen o salen. Bueno, el espíritu de Carlitos Ortellado se queda siempre aquí en el plató, ¿eh? Saludos. Saludos a Carlos Ortellado, ¿eh? Es un grande, un capo. ¿Qué necesita, profe? El batidor manual vuelve para allá, venga. Vuelve para acá para poder integrar correctamente después la harina. Ahí le damos vuelta, 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 de manera de unificar todo esto. Y bueno, como digo, después van a entrar. ¿Cómo lograste ahí? ¿Qué le pusiste? Nada. Huevo, huevo, huevo. Mientras vas batiendo, profe, y dejas la mezcla homogénea. ¿Te parece si hablamos un poquito de la pradera? Claro, claro. Bueno, grandes productos siempre, los que tiene la pradera, las mejores marcas siempre se están presentes aquí en Vive la Vida. Se hace esperar el frío, se hace esperar. Bueno, acá le agregamos la harina, por supuesto, con el polvo hornear. Y acá viene el producto estrella de esta receta. Sí, dime. ¿Por qué has puesto primero la harina y luego el yogur? Siempre primero pongo lo seco y después el yogur, como decimos siempre, cantidad necesaria. Yo puse medio pote. Pero bueno, nosotros vemos la textura, Dani, cómo nos queda, de manera que después podamos volcar directamente a una placa enmantecada y nos vamos a un horno de 170, aproximadamente en más o menos 30 minutitos y vamos a tener. Mira, Dani, esta es la textura que queremos lograr. Esa es la que buscamos, una textura que no desliza, que se queda ahí en el batido, hermano, ¿vale? En el punto nieve. Enseñale otra vez, profe, enséñale que te están haciendo ahí, ahí, ¿ves? Sí, una, punto nieve. Sí, a punto nieve, dice el pionero. Bueno, entonces, nos vamos a un molde que tenemos enmantecado. Aquí te lo dejo, profe, mira, buenísimo. Podría ser, por supuesto, enmantecado y enharinado sin ningún problema, pero como yo siempre digo, a mí me encanta enmantecar, pongo al congelador y vuelvo a enmantecar una segunda vez. ¿Sabes que eso funciona? Mira que yo era de enmantecar y enharinar. Enharinar, sí. Un desastre. Hay que enmantecar nomás. ¿Vos sabés que la manteca es tan útil? Mucha gente le pone pedazos de carne de suelen, son un poquito duritos, le ponen un chiquitito para darle vuelta y vuelta. ¡Qué rico, ¿verdad? ¡Qué rico! La textura maravillosa. Bueno, acá Dani con una cuchara se va a encargar de extender esta torta de yogur acá en la placa. A él le encanta. Y bueno, como digo, nos vamos después a un horno de 170 grados, aproximadamente 30 minutitos que vaya cocinándose tranquila, tranquila. No lleva polvo de hornear, ¿verdad? Sí, lleva polvo de hornear, sí. La harina con el toquecito son 8 gramitos de polvo de hornear. Muy bien. Y bueno, y entonces en 20, 30 minutitos, inclusive menos porque esta placa es bastante grande. Inclusive menos, sí, va a estar lista. Muy bien. Acá podemos hacer, Dani, un marmolado, si queremos, con el dulce de leche de la pradera. ¡Ah, qué, mira! ¡Claro! Ese es un extra. ¡El marmolado, papá! ¡Claro! Un extra que vamos poniendo acá, marmolado, marmolado, marmolado acá. ¡Ni tampoco le disto un toque diferente! Y luego nos vamos al horno. Así que, bueno, en 20 minutitos, 30 minutitos, tenemos lista y nada más que a degustar. ¡Qué bueno, profe! Pues me encanta, ¿eh? Siempre recetas sencillas, rápidas, fáciles, económicas, las que tenemos aquí en Vive la Vida. Y sobre todo con productos, con marcas de gran calidad. Y hoy la pradera nos ha presentado su yogur, el yogur entero que tiene riquísimo. Claro, y sobre todo para los niños, para la gente también un poco grande, ¿verdad? Está muy nutritiva esta receta y súper húmeda, como dijo el pionero. Muy bien, correctísimos, creo que hoy hemos aprendido. Mirad cómo termina. Está muy rico, ¿eh, el bizcocho? Está muy bueno. Va a ser diferente el que va a sacar. Me encantó. El plato terminado y de la mano de la pradera, la profe Rocío se ha marcado este bizcocho con yogur y dulce de leche, por supuesto, de la pradera. Con esto no fallas, una masa húmeda, rica, bien dulcecita, con esa esponjosidad que solo el yogur de la pradera te va a dar, ¿eh? Así que a disfrutar, compañeros. Vamos a comer algo.